Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Bueno, son las doce y veinticinco minutos de la tarde y vamos a dar inicio al programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Buenas tardes padres, ¿Cómo está? Pues feo, pero hoy retrasado por no es mi culpa, esa es culpa de Alejandro, porque yo puntualmente ahí estoy y no me recibía. Bueno padre, le doy un dólar. Así que hoy la culpa es tuya, mi querido Alejandro Gacho. ¿Cómo está padre? Para poder comunicarme con ustedes de donde quiera que me ubico y si ustedes que no me pelan. Bueno, después de haber desquitado mi enojo y mi coraje y de echar la culpa a Alejandro, aquí estoy con ustedes, mis queridos amigos. Alejandro. Dígame. Qué bueno que eres hombre y no lo tomas así con resentimiento y dices, oh, me ofendió, me trató mal, oh, cielos. No, no, padre, no se preocupe. Lo importante que estamos ya en su programa y muy ansiosos de escuchar su mensaje el día de hoy. Bueno, pues. ¿Qué te importa? No, no es cierto. Fíjate que el lunes de la semana antepasada, el lunes de Pascua, los sacerdotes, Cristo resucita, pero nosotros acabamos muertos. Entonces, por esto nos da cinco días de vacación y quise aprovechar para ir a Redwood City a felicitar a una compañera de la preparatoria, este, que vive allí, que normalmente pasábamos el cumpleaños juntos. Y no, no, no se podía porque era semana santa o cuaresma o demás, pero ahora que pasó la Pascua, pues, fue esa oportunidad de ir. Fui a Redwood City al día siguiente. Tenía planeado ir a Napa Valley, pero resulta que el pronóstico del tiempo decía que iba a haber una fuerte nevada aquí en Mammoth Lakes, así que es horrible manejar con con nieve, entonces decidí cortar mis vacaciones, pero interrumpí la posibilidad de hacer algunas compras en la civilización, ya que en el pueblito de Mammoth Lakes, pues, solamente tenemos dos tiendas que son supermercados, pero no hay todo lo que se necesita de papelería, de electrónicos y demás. Entonces, ahora que vi que no iba a nevar, este, y que no tenía compromisos, que no pudiera suplir a alguien más, entonces decidí venir a Reno, este, y pues me tomo mi día libre hoy, ya mañana regreso, y aquí ando en Reno, Nevada. Anoche que llegué, invertí este, 20 dólares en las maquinitas, iba perdiendo, dije, no, ya me voy, y que le he hecho el último dólar, y le haganle, este, poquito a poquito fui ganando 150 dólares, como la béisbol. Oh, mire, qué bueno, padre. Bueno, pero mi hermano dice, ah, no, yo juego a ganar, no, le digo, yo juego a divertirme, invierto una cantidad, 20 dólares, y ya, los gané, qué bueno, los perdí a volar. Este, pero el último momento me, me fue dando dinero, este, y muy padre. Bueno, este, bueno, después de presumirle de estas andanzas, ah, hoy no, pues digo, este hoy busqué de un, de santos, y había un santo que se llamaba Drago, que es, eh, eh, flamenco, y realmente no había mucha información, así que confieso que no tuve tiempo de preparar, pero el evangelio, sí, el evangelio es algo muy central en Juan, capítulo ocho, este, donde él habla acerca de. Hola, bienvenido de vuelta a mi canal, y hoy en este video voy a mostrarles. Dígame, padre, lo escuchamos. No, es que se está metiendo mi voz, pero ya, estamos bien. Entonces, eh, la gente le preguntaba a Jesús, ¿qué signo nos vas a dar para que creamos en ti? Moisés nos dio el pan del cielo, el maná, no el grupo musical maná, ese, sino más bien una forma de féculas, como de, de palomitas de maíz, que amanecía así como rocío, este, no rocío, este, banqués o otra, ¿no? Sino como un rocío así sobre el campo. Entonces, lo recogían y era muy, muy versátil, porque es como el frijol de soya, que se puede hacer como carne, se puede hacer como pescados, se puede hacer de diferentes maneras, como queso, como leche, y demás. Entonces, era muy versátil ese maná. Entonces, durante los cuarenta años que recorrieron el desierto, fue lo que estuvieron comiendo. Entonces, eh, Jesús dice, no, chatos, no fue Moisés el que les da el pan del cielo, es mi padre que les da el verdadero pan del cielo. Este, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Aquel que come mi carne no volverá a tener hambre, aquel que cree en mí no volverá a tener sed. Entonces, dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y ese pan que nosotros recibimos es algo bien interesante, porque fíjate que cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, que era el único árbol prohibido en el paraíso, se surgió otro árbol, o sea, ya estaba ahí, pero no estaba prohibido, era el árbol de la vida eterna. Pero entonces, dice Dios, vamos a expulsarlo, no sea que coman de este árbol y tengan vida eterna y sean todo igual a nosotros. Entonces, ese árbol que fue custodiado con un ángel para que no se arrebatara, no se puede robar, sino que ahora es Dios el que nos lo da. Es Cristo Jesús en el árbol de la cruz, que es el pan de vida eterna. El que come de él tiene vida eterna. De tal manera que la Eucaristía nos da esa vida eterna. Es tan importante y a habría que tomarlo tan en cuenta que la gente si entendiera realmente lo que es este pan de vida eterna, no volvería a faltar a misa. Porque es con el alimento celestial, que es Cristo mismo, no una representación de él, no un símbolo de él, sino que es Cristo verdaderamente presente en la Eucaristía, que se nos entrega y comer de él significa aceptar, convertirnos en lo que comemos, ser otro Cristo aquí en la tierra y comunicar a los demás. Esa fuente de agua viva que mucha gente tiene sed de algo que confunde y muchos creen que esa sed se salcia con alcohol o se salcia con dinero, se salcia con poder y la gente queda sedienta porque que nada sirve tener un poder excesivo que enloquece, como lo vemos con muchos presidentes, cuando que realmente no es de que a mí no me vengan con que la ley es la ley, porque tarde o temprano la ley es la ley y la ley se hace no en contra de la humanidad, sino que se hace para favorecer a la humanidad, para que no haya abusos, para que no haya destrucción y demás. Pero la historia nos enseña de que aquellos que han querido que la ley no me vengan con que la ley es la ley, tarde o temprano acaban pagándolo muy caro. Este y de nada sirve tanto poder si se pierde todo. De que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida eterna. De la vida eterna empieza con ese creer en Cristo, tener hambre de Cristo, comer de él y transformarnos en lo que comemos. A mí me maravilla el milagro eucarístico que se da cada día cuando celebro la misa, ese pan que pongo en el copón, así lo vacío sin cuidado de nada porque es pan. Y el vino lo vacío así sin mayor cuidado porque es vino. Pero una vez que es consagrado el cuerpo de Cristo y elevo la hostia, yo me extasío viendo el cuerpo de Cristo y hablando con él, decirle Señor qué maravilla que pese a mis pecados y pese a mi indignidad, tú te haces presente aquí en la Eucaristía, es algo maravilloso. Y cuando comulgo, guardo silencio, cierro mis ojos y platico con el Señor un momento que muchas veces se pasa en minutos, digo, ah caray, estoy en misa Señor, perdóname, pero tengo que atender a tus a tus fieles. Y entonces este es compartir este Cristo vivo que está presente en la Eucaristía y que para poder reconocerlo vivo ahí, hay que reconocerlo antes vivo en quien vive a nuestro lado, quien está a nuestro lado, quien trabaja a nuestro lado, quien nos hace bullying, quien nos cae gordo, ahí hay que reconocer a Cristo, es ese Cristo que nos da la vida eterna. Tan tan. Bueno, mi querido Alejandro, cuéntame, este, te perdono por haberme hecho entrar tan tarde, si nos dices que pregunta chismes o comentarios tenemos el día de hoy. Sí, padre, mire, ah, son tres preguntitas nada más. Eh, la primera es, eh, se puede dejar de ser sacerdote? ¿Qué dice la iglesia sobre, sobre ese tema? Pues te fregaste porque es para toda la vida, güey. Este, es decir, el sacerdote es sacerdote eterno para toda la vida, hasta en el infierno mismo seguirá siendo sacerdote. Pero el sacerdote es el, es un signo que es, es un sello que es permanente. Cuando un sacerdote deja el ministerio o es suspendido del del ministerio, no deja de ser sacerdote, sigue siendo sacerdote, pero no puede ejercer. Es el caso del padre Adam Cotas, que por indisciplinado, por cuestionar la iglesia y demás, o sea, no se está aportando como un digno representante de Cristo en la iglesia, y por lo tanto, es suspendido y no puede seguir ejerciendo sus funciones sacerdotales. Sigue siendo sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué hace Adam Cotas? Pues echar la culpa a la iglesia y decir que lo han desconocido y él va a seguir celebrando misa porque siguen siendo sacerdote y demás. Sí, pero no tiene validez sus sacramentos en tanto que no son representados ni aprobados por la santa iglesia católica apostólica romana, que fue la que lo ordenó sacerdote. Entonces, esos sacramentos que él realiza no tienen la validez o reconocimiento de parte de la iglesia madre y maestra que lo ha engendrado. Entonces, un sacerdote sigue siendo sacerdote para siempre, pero para que tenga validez esos sacramentos tienen que ser en representación de Cristo, de la iglesia fundada por Cristo y aprobada por la iglesia que representa. Si no, no tienen validez. Ahora, un sacerdote, por ejemplo, que pide la dispensa de celibato o la reducción, como se llamaba, reducción al estado laical, sigue siendo sacerdote. Se puede casar por la iglesia católica, puede comulgar y estar dentro de los sacramentos de la iglesia católica, pero no puede ejercer su ministerio sacerdotal, salvo en caso de una extrema emergencia de peligro de muerte, puede absorber de los pecados, pero solamente en ese caso extremo, este, cuando no hay otro sacerdote disponible, este, pero será sacerdote para siempre, aunque ya no extierza su ministerio. Muy bien, ahora, eh, cambiando, siguiendo en ese mismo tema y pero cambiando la la pregunta, un sacerdote que es suspendido por la iglesia católica, puede regresar al sacerdocio o puede seguir regreciendo? La iglesia siempre está abierta a recibir a sus hijos. Volvemos otra vez al caso del padre Adam Jotas. Él fue ordenado presbítero en la iglesia católica apostólica romana de la diócesis de Santa Rosa. En un momento determinado, eh, pidió ser admitido en la diócesis de Las Vegas. Radio Católica, unidos por Cristo y María.